Nicaragua es un modelo a seguir debido a la restitución de los derechos de las mujeres en el ámbito político que hace el gobierno del presidente Daniel Ortega al establecer el 50% de la participación de las mujeres en los cargos públicos y candidaturas de elección popular, según el reconocimiento que hacen representantes del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La experiencia de la transversalización en la Asamblea Nacional de Nicaragua es un referente en la región y en el mundo. Resalta el número de legisladoras no solo en los escaños, pero también en la presidencia de comisiones, en la junta directiva, pero sin embargo los avances van más allá. La política de género, la reforma a la ley orgánica del poder legislativo, el establecimiento de la unidad técnica de género y el grupo institucional de diputados y diputadas para la promoción de la equidad de género. Los diputados oficialistas respaldan esta versión y consideran que no existe discriminación en el trabajo parlamentario. También resaltan que existe voluntad política para darle voz y votos a las mujeres nicaragüenses. En el campo social, político, económico, jurídico y la Asamblea Nacional ha jugado un rol estratégico en el cumplimiento de los derechos de las mujeres por todas las leyes que se han aprobado en estos últimos ocho años. De tal manera que en las próximas elecciones al menos el 50% de todos los cargos de elección popular serán ocupados por mujeres. La funcionaria destaca que existen avances importantes en la disminución de la mortalidad infantil y en la tasa de mortalidad materna. Mientras tanto, para sectores políticos de oposición, el gobierno entrega a los organismos internacionales cifras poco reales. Y así como se manipula la epidemia de dengue o la epidemia de chikungunya, también se puede manipular la mortalidad materna infantil, se puede manipular otro tipo de estadísticas en salud y que este gobierno no ha tenido escrúpulos en hacerlos con tal de conseguir estos elogios de organismos que simplemente recopilan información oficial. La posición del PNUD de alabar al gobierno es basada en la información que el gobierno le da. La diferencia entre el PNUD y nosotros, la oposición, es que nosotros no le creemos al gobierno. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua recibió recientemente la certificación de oro, sello para la igualdad de género, máxima distinción que otorga el organismo internacional perteneciente al sistema de Naciones Unidas. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.